Limpio, salta la barrera, ahí está experimentadísimo este malo calderón, es de Santa Catalina de Viena. ¡Vive usted! Vamos a ver si es limpio. Es limpio y tiene un 4.83. Señoras y señores, hoy por hoy, uno de los mejores tiempos a nivel nacional. Tiene un 40.54, señoras y señores. Yo no quisiera estar en esa bondura. Si mi padre gana una milla, ¿yo qué puedo hacer, señores? Eduardo Calderón está a uno. Ahora va a ir un competidor y es Emanuel Mañuelos. Emanuel Mañuelos es el único que puede, que puede desbancarlo. Vamos a ver.